Hola, les voy a mostrar vestidos, vestidos muy lindos para ir a trabajar, para ir, ¿a dónde llevarían este vestido? Para ir con amigas. Bueno, para empezar, esto es como de frío, porque vean la manga. Es de frío, pero mini, pero bueno, con esa manga ahorita no se aguanta, se hace mucho calor. Otro vestido calientito. Este todavía se ve más, que es tipo como suéter. Vean. Y con bolsa negra, el contraste de lo claro con lo negro, pues padrísimo. Y este blanco, ¡ay! Este está muy lindo por, ¡guau! Como un brazo con manga larga, otro sin manga. Y aquí miren este surcido, pues se ve muy sensual. De un lado floreado y del otro lado de un solo color. Con bolsita casi no le cabe nada negra. No, no le caben casi nada, pero qué bonita se ve. ¿A poco no? Ahí, pues tu labial y tu polvo compacto, porque yo creo que ni el celular cabía ahí. ¡Ay! ¡Qué hermoso, miren! Y el contraste de las mangas, ¿por qué? Porque las mangas son de otra tela como de esas transparente y la tela normal, ¿no? Esa tela es más, pues tela normal y esta es transparencia. Entonces, ¡ay! Así como visualmente se ve, ¡guau! ¿no? El contraste de las dos telas en este vestido tan romántico, lleno de rosas, flores. Este también es como de tiempo de frío. El tipo de tela, no necesita a veces uno ni siquiera tocar la ropa, nada más con verlas. Sientes que es calientito. ¡Qué curiosa la manga, ¿no? Este blanco con el cinto. Vean. Este también es súper calientito. Este para ir a trabajar, ¡ay! pues te vas a ver bien, bien arreglada, bien fashion. ¡Ay! Se ve súper lindo. Ya se imaginarán que unos zapatos negros es lo ideal, ¿verdad? Y aquí con este vestido café y miren la bolsa combinando perfectamente. Esta es bolsa que viene en una grandota, ¿verdad? Esto es padrísimo cuando dices, pues es que no voy a ocupar tantas cosas. Entonces, nada más sacas la que viene adentro, le echas lo que vas a ocupar y miren qué padre. O sea que ya tienes como de una bolsa grandota, ya tienes para dos looks y luce completamente diferente. Que va de una bolsa pequeña a un bolsón. Es que no siempre a donde salimos ocupamos lo mismo. Se dan cuenta. Aquí no vas a ocupar... Imagínate que tengas un bebé y lleves esa bolsa. No, por favor. No, aparte la bolsa del bebé es aparte, ¿no? Para que vayan todas sus cositas. Pero aquí es que no le cabe... Dios mío, ¿qué le cabe ahí? El labial nada más y un espejito. ¿Qué le cabe? ¡Ah! Pero qué bonita se ve. O sea, colores bien claros. Blanco con beige. Este se ve que es tela caliente. O sea, tela calientita. Pero no, porque pues miren aquí trae tirantitos. Bolsa negra. ¿Qué tal? ¡Ay! Este de corazones. ¡Ay, qué hermoso! Este también es como para otoño. Miren qué bonito. ¡Ay! Siempre los corazones se ven hermosos. No creen. Te levantan el ánimo. Se ven románticos. Se ven... ¡Ay! Nunca pasan de moda. No tiene que ser San Valentín para poder lucir corazones tan bonitos en tu ropa. Está precioso. ¿Y para ti que te gusta lo rosa? Pero que pues claro que vemos que hay colores también tan hermosos. Pues a ponerse un vestido así. Miren, este es más seriecito. Como cuadritos. Aquí el cuello. Manga tres cuartos. ¿Qué tal es? Este es muy elegante. ¡Guau! En un solo color. Este también es muy calientito. Y pegadito al cuerpo. Con bolsa negra. Aquí como con mucho print. Y acá con menos print. Pero más tono claro. Bolsa negra. Padrísimo. Ay, este también es súper calientito. Ay, trae su saco. Ay, ese saco. La tela es tan suavecita. Yo tengo un gorrito con ese tipo de tela. Ay, nada más lo quieres estar agarrando la tela. Porque es una suavidad impresionante. Y pues ella, miren. Ahí lo lleva por si le da frío. En tono, miren, como coral. ¡Ay, la bolsa! Miren qué bonita. Así como con plumas. Muy linda. Muy original. Blanco con negro. ¡Guau! Pues se ve padrísimo. Ustedes pueden ver que son dos colores. Súper. ¿Qué tal aquí? Miren los labios. El color del labial. Ay, qué bonitos. ¿Ya tienen su favorito? Ay, a mí el de los corazones. Es mi favorito. Ustedes ya tienen otro en especial. Una combinación bonita. Ay, este me luce padrísimo. Como en degradé. Abajo más azul. Y va subiendo y se va haciendo más clarito. Esto es lo máximo. Se ve uno como bien arreglada cuando le pones un moñito. Esto es un vestido. Lo he visto más en blusas. Pero de igual manera es súper padre. Miren. Toda de un solo color. Así de bonito. Vestido negro con encaje. Con transparencias. Vestido azul. Ay, vean. Con florecitas. Pero en tiempo como de frío. Porque con ese cuello y esas mangas en tiempo de calor. Pues necesitarías estar en un lugar donde el clima está bien fuerte. Porque afuera es un calor. Espero que te gusten mucho estos bonitos vestidos. Gracias. Gracias.